Para que nos comentes, ¿qué es la figura de esta pijama? Bueno, fue un nombre que se nos ocurrió porque vamos a empezar ya tarde y obviamente queremos avanzar en toda la revisión que implica los dictámenes de consenso que queremos sacar adelante, de leyes secundarias, pero también de nuestras reformas constitucionales que tenemos en la mesa de este grupo plural y que pues hoy vamos a avanzar con la 3 de 3, es lo que acordamos y yo traigo que tenemos ya como un avance de 12 dictámenes que son de consenso en materia de ejidatarias, en materia de violencia en el trabajo, de resguardo a las niñas, niños y adolescentes cuando sean víctimas de violencia, de los centros de justicia, ese ya quedamos ayer, que además se comparte con la iniciativa Spotlight que ayer presentó la ONU y también creo viene violencia vicaria, que es, lo nombró el Senado por interpósita persona, o sea, una violencia por terceros, ¿no?, que es lo que a veces se ejerce lamentablemente hacia mujeres. ¿Como las suegras que a veces le pegan a las noeras o el suegro? No, 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 o sea, que se use, que se use a los hijos para hacer daño al progénito, entonces esa es la denominada violencia vicaria, y bueno, vamos a revisar porque creo que algunos dictámenes hoy salen de Senado para también recibirlos y qué tanto van a ser también de consenso, que yo creo que sí, para atenderlos aquí en Cámara de Día. Diputada, ¿cuántas dictámenes subirían mañana en este día, en el 8 de mayo? Nosotros tenemos aquí ya deliberados 12, encontramos, son de consenso, de diferentes materias, insisto, transparencia, anticorrupción de la Comisión de Igualdad, que está aquí ya la presidenta, la acabo de ver, de cultura y cinematografía para eliminar los estereotipos, de justicia, para que se adicione la penalidad mínima, máxima, hasta una mitad a quien cometa el delito de violencia familiar. También la Ley General de Pesca y Acuacultura, para también promover los criterios de perspectiva de género en toda la actuación en los programas en pesca, en transparencia y anticorrupción, es la Ley de Responsabilidades Administrativas, en fin, son 12, 12 y que ahorita les doy con mucho gusto cuáles y de qué comisiones, para que encuentren que además son iniciativas de todos los grupos parlamentarios, eso es lo importante, que estamos aquí en una mesa de diálogo plural, incluyente, escuchándonos y haciendo que esta agenda sea de un avance significativo para las mujeres en nuestro país. Este proyecto que van a presentar o que están presentando, ¿qué les dice mañana a las mujeres que van a marchar, que exigen seguridad, que exigen el mayor empleo, que aparezcan sus familiares? Pues que nosotros estamos ya por determinar la actualización en la norma, sobre todo lo que tiene que ver con los requisitos de elegibilidad y de características de quienes quieran accesar al servicio público. Y esto es que cumplan con no ser agresores de mujeres, que no sean deudores alimentarios y que con eso pues tendrán como incursionar en la vida pública del país. Estamos hablando no solamente, insisto, de los cargos de elección popular, sino también de las diferentes instituciones públicas, académicas, sindicales, empresariales. O sea, tenemos esta encomienda, es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Les llevará toda la noche esta pijamada legislativa, diputada? Pues dijimos que hasta que terminemos. Al menos el primer dictamen, que es la 3 de 3, y los dictámenes de consenso de las leyes secundarias. Este ya urge, ¿no?, el de 3 de 3 para que puedan... Pues surgen todos, pero obviamente tiene que ver con ponernos de acuerdo, pero traemos buen ánimo y traemos mucha disposición. ¿Si hay buena posibilidad de que llegue a las 3 de 3 mañana el pleno? Pues en eso vamos a estar abocadas. Esperamos que sí. Ya nos veremos. Por nuestra cuenta no corre, aquí estamos, hasta la hora que sea necesario. Gracias.